En esta casa no tendremos piscina, pero tenemos un eyetrack y una manguera. Haced los cálculos vosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo que calentar, porque me duele el hombro. A la vez que yo te salto a ti, Alfon. ¡Combito! Bien, bien. ¡Qué tal, qué tal! ¡Un local! ¡Oye! ¡Joder, mamá! ¡Ya ves! ¡Oye, bueno, bueno! ¡Todo bien, eh! ¡Tío, nunca he visto a mí hacer un corte! ¡Es que nunca he hecho un corte! ¡Ya, la verdad! ¡Déjame probar una cosa chachi! ¡Hala! Un corquesillo ahí, ¿no? Bueno, chicos. Hace mazo de calor, nos va a dar una insolación, y el Airtrack quema. Quema, está duro. ¿Qué estás haciendo, Cosmin? Bueno, Cosmin se me ha adelantado. Chicos, en esta casa no tendremos piscina, pero tenemos un Airtrack y una manguera. Haced los cálculos vosotros mismos. Guille, yo nunca he probado el Airtrack y la manguera. Yo sí. Es la hostia. Yo quiero probarlo. De hecho, hay que proteger... Hay que proteger la causa, porque... De aquí en adelante... Joder, ¿cómo quema, chaval? De aquí en adelante se va a empezar a... ...prender esta hueá. Y es necesario... ...protección. ¡Qué cerrada, chaval! Está mazo de fría, tío. Está mazo de fría. Está helada, loco. Está mazo de fría, tío. ¡Oh! Ya llegó para lo bueno. Tío, ayer fue el primer día en toda cuarentena que me acosté a las 2, bro. Que yo me acostaba todos los días a las mínimo 4. Bueno, la ropa secándose aquí. Ya, la ropa secándose aquí está de madre, tío. Y esta también. ¡Oh, hijo de... ¡Oh, qué fría, tío! ¡Muchas gracias, gente! Back check, goldmine, back check. ¡Qué rodilla! Alfon se ha cagao. Tutorial de Backfit. ¡Ah, tenemos que hacer el TikTok! ¡Uh! Tiene que hacer así... Y después por detrás así... Y después por detrás así... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Ahí! 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 la plancha eh, toda la plancha flavor oh no no olo oh después de haber estado defasando aquí un poquito, bueno, vas a sacar un tik tok si yo que tenia muchísimas ganas de hacer, que que lo veréis nunca promocionó mi tik tok en youtube asi que somos aquí uno millón quiero mañana uno millón en tik tok que chaval todo el mundo que este viendo este video, séurme en tik tok ¿Qué va a ser? Agua Acción Bueno, no pensé que estabas ahí ¿No pedíais tutoriales? Aquí tenéis tutoriales ¿Puedes tutorial? Ponete así Ponete así, ¿verdad? 3, 2, 1 Parece un p*** gusano Vale, vamos a hacer, chicos, toma conjunta Bueno ¿Qué haces? Se acaba de dejar la pierna ¿Qué haces? La tira de cara ¿Qué haces? A ver, vamos a hacer equipillos rápidos Para una carrera de relevos Eso, coged vuestro palo Los dos largos Son un equipo Y el corto irá conmigo Vale, pues Iré conmigo Tío, me ha tocado El que menos fricción tiene ¿De what? ¿Pero qué hace, tío? ¿Pero qué hace? Ha mordido eso y se lo ha clavao Este chavo casi no... ¿Qué haces, tío? Pero que he hecho así He hecho así en plan Pues me lo cojo Y se me ha metido entero para dentro, tío Bueno, te veo así Se va a morir Que me lo he tenido que sacar así Tío, pensé que... A ver, hay que ir dos a la vez Claro Uno es... Pum Dos y dos Y cuando van a llegar Vale, hay que saltar por encima En el momento en el que quieras Cuando tú consideres Si os chocamos Vale, vale, vale Vale, vale ¿Quién quieres que haga el león de nosotros dos? Yo hago león Alfon, yo hago león Tío, como... Si lleves a la león Y me caiga encima Tú me revientas Yo... Yo... Ya, la verdad No, pero venga, vale Yo me fío Yo me fío No puedo enter No, 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 no No, no, no Así, de espaldas Uno en pie, uno en pie Está guapísimo Tío, ya quiero ser mono ¡No, no, 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 Los Watt mañana Ya estamos terminando La verdad es que hemos acabado con Fire Y hasta se van a salir pompitas de la oreja Me voy a grabar todas las pasadillas Si lo puedes grabar en mano me da igual Nada sin más, 3 o 4 pasadas pero haciendo cosas Cámara lenta y con el tele Y no, tío Digo Tío, he pisado esta mierda Y me he resbalado que flipas Y me he vuelto a llenar de jabón Joder, estaba todo limpio, tío Tú me he reventado el pie He pisado Como cuando pisas un Lego todo fuerte, tío Ah, qué daño, tío Bueno, chicos Tenemos una baja por aquí Tío, las sensaciones después de estar nueve horas en una piscina municipal Ha sido liado Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad ¿Cuántos likes? Para Cinco cifras, amigo Una segunda parte No, seis cifras ¿Qué coño? Cinco cifras Seis cifras Seis cifras Cien mil likes Y segunda parte No lo hemos usado Ni el redondel O sea, que se puede hacer piso Se puede liar muchísimo Se puede liar muchísimo No suelo pedir tantos likes Pero me sube a la p*** Si queréis segunda parte Cien mil likes Si no Pues hay que ver en una parte Y ya tomar por culo Así que nada, chicos Yo me voy a meter en la ducha Nos vemos La semana que viene Servudos La semana que viene